Buenos días, gracias por asistir a la convocatoria para la instalación de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano. En virtud, volvemos a leerlo del artículo, en virtud del artículo 30.411, fracción segunda de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 14, fracción tercera y séptima, 54, 55, 58, 511, 61, 63 y 64, fracción una y dos y ocho del reglamento del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez. Pues vamos a empezar con el orden del día, la lista de asistencia, las personas levantando su mano. La señora Rosario Pardo, presente, y la señora Mari Zarate, presente, está bien, está bien. Bueno, ¿están de acuerdo en la aprobación del orden del día? De acuerdo. Como no hay asuntos que tratar, ya dijeron, vamos a pasar a la aclaratura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, pasamos a la aclaratura de la sesión, siendo las 10 para las 10, el día 24 de octubre, y damos por terminada la sesión. ¡Gracias!